¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Reggie White creo que no escuché nada de él. Ahí hubiese pañado. Que sea como un lado y el otro. Uff! Me encanta! Uff! No sé qué será mi vida mañana, así que por un impacto perdí mi alma. Que sea demonio ya no siento calma y en la noche ya no quiero ver. Me dijo que tengas todo lo que tú quieras. Quiero salirme en la manera. Sus ojos soneros, su mente se tea. Me hace como un micro que dice que hacer. Lindos paneos. Dile que quiero pastillas. Quiero, quiero más pesadillas. Dame de vuelta a mi vida. Quiero que eres tu oportunidad. Todo esto mierda me calcina. Me quedo en mi propia limucina. Dame de vuelta a mi vida. Uff! Yes! Estoy cansado de mi demonio. 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 Y estoy cansado de mi demonio. 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 Yo hubiese sumado una capa de teclados para levantar un poco más. Demonio. Demonio. A ver, loco, qué interesante. Me ceba una banda ese estribo porque realmente se te queda. Me encanta que vaya bien arriba porque en este caso CRO tiene como la voz mucho de medio a grave, ¿no? Y está buenísimo la contraposición. Espero que en algún momento canten juntos porque la contraposición de eso me ceba mucho. Más que nada por eso, ¿no? Porque CRO tiene unos graves como muy asentados ahí y me ceba a escuchar el demonios por CRO y arriba haciéndole la octavita Rich White, ¿no? Después, bueno, el beat me pareció medio tímido. Como que le faltaba ese power del trap, ¿no? Por lo que veo, en la época esta que se grabó este video ya había temas con un poco más de power. Capaz que le hubiese dado más énfasis al bombo, al tambor y al bajo, sobre todo. Y le hubiese grabado un poco más de teclados, alguna que otra cosita, en el estribo como para levantar un poco. Me ceba el hecho del beat y la guitarra, ¿no? Más que nada por el hecho de cuando van cantando, ¿no? Bien tranqui, pero cuando empieza el estribo, capaz que le hubiese hecho algún arreglito, ¿no? Por supuesto que después sigue el beat del trap, ¿no? Obviamente que si no, si ustedes me dejan yo lo rockeo todo el tema. Pero, ojo, eso también se me vino a la cabeza. Se puede rockear un montón este tema. Sigamos. Ese regó. No hay con qué darle. ¡Uh, lindo! ¡Uh! 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 buscado como loco de hace tiempo cada vez que te veía entre los vientos solo tú puedes calmar mi sufrimiento un ciclo roto por dentro el suyo es el estribo, así también ahí tendría que haber Rich White tendría que haber clavado los demonios agudos la guitarra me encanta hubo esos golpes en contratiempo con el otro tambor me gustó me seba una banda este tema a ver yo creo que yo creo que ahora que lo escucho entero creo que el beat creo que está hecho por el hecho de esta balada oscura por eso capaz que no le dieron tanto power al bombo, al tambor y al bajo están por supuesto tienen una base muy interesante en mi gusto personal yo hubiese subido el volumen los audios estaban buenísimos sobre todo los juegos del hi-hat creo que está muy bien producido el tema hubiese dado mucho más power al bombo y al tambor y al bajo sobre todo creo que hubiese hecho la diferencia y cuando cambian el estribo a los demonios a esa parte si le hubiese hecho un cambio o sea un arreglo en la bata porque creo que viene como muy plano eso y el como que pasa desapercibido el cambio capaz que esa fue la intención y tampoco está mal ojo yo siempre les voy a decir mi visión yo capaz que lo que hubiese hecho es cuando digamos la transición el hecho del y un beat capaz que un poco más espaciado como para generar este tipo de beat rock por así decirlo capaz que en el 1 cuando empieza el estribo si hubiese puesto un poco de teclado y capaz que a ese bajo añadirle una capa de distor como para que realmente rockee un poco pero sin llevarlo a rock creo que por ahí lo hubiese hecho un poco pero más que nada para eso para realzar esa parte porque creo que el estribillo es tremendo y si CRO le da su toque y es como que es magia loco es magia o sea es magia porque me ceba mucho que haya utilizado una melodía parecida pero que no sea la misma que le ponga su estilo y creo que hubiese sido la frutilla del postre el hecho de que en el último estribillo se sumen las dos voces creo que hubiese sido pero brutal y ahí ya cerraba el tema hermoso loco pero es un temazo este tema no sé qué onda es bastante viejo por lo que por lo que veo de los looks de ellos pero brutal loco brutal el tema no sé Gracias por ver el video.